Es algo que vamos a tener que trabajar contra el reloj, si bien esto ya se venía rumoreando hacía varios días, vamos a trabajar contra el reloj con respecto a lo que es todo estadio, infraestructura, y con respecto a lo deportivo, ya lo teníamos charlado con el técnico, la idea era por ahí participar con el mismo equipo que teníamos armado para participar en el Argentino B, más un par de refuerzos, donde él decidiera que por ahí estuviera con más necesidad el club, o sea el equipo, lo que nosotros también tenemos que contar de que vamos a traer refuerzos de acuerdo a la posibilidad económica que tengamos también. Precisamente, ¿cómo encuentra esta invitación al club? Y nos encuentra saldando una deuda que venimos acarreando de un proyecto anterior, que ya prácticamente nos queda una partecita para terminar de dejarla en cero, queremos terminar con eso, queremos ser responsables en eso, y después bueno, ver de qué manera en este mes y medio que nos queda de armado, 40, 45 días de armado, porque creo que comienza el 10 de agosto, comienza el torneo, a ver qué es lo que quiere Roca, o sea, vamos a llamar a una conferencia de prensa, vamos a hacer una reunión con el empresariado, con el comerciante, y a ver hasta dónde puede llegar Roca con respecto a esta participación. Nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas con mucha seriedad, ser muy responsables en lo que vamos a hacer, y no queremos padecer otra vez estos vaivenes económicos que a la larga terminan perjudicando al club. Yo creo que es una linda oportunidad para demostrar a ver si realmente se quiere hacer fútbol o no. Esto va a mostrar en la misma categoría que está el club Cipolletti, que para reeditar los viejos clásicos, y bueno, si bien ya te digo, estamos trabajando contra el reloj, no vamos a tener la posibilidad por ahí que tiene el Cipolletti de tener un plantel armado ya de esta categoría, y tampoco por ahí podemos ser iluso de soñar con un ascenso a un Nacional B, porque tampoco se nos están dando las condiciones en lo que es infraestructura. Gracias por ver el video.